pero ya vamos a empezar otra vez regresamos con otra temporada con la temporada 10 se me caigo entonces éste vamos a disfrutar lo que queda de vacaciones o sea ya lo están grabando apenas vamos a empezar a grabar oye ya hablando de caídas de cuando se ve ay vaya pues tú cuéntame justamente como se excita porque el lobo del lenguaje dice que te mueves es muy divertida pero es mi juego favorito pero bueno si ha habido accidentes obviamente tratamos de las rodilleras y la protección que podemos pero si de repente te hacen unos cates hubo una vez que yo me pegué en la cabeza ya sabes que me quedé así como viento pajarito y fue como me acabo de caer o me paro no me paro como que está divertido que todos ya me acaban el programa pero mientras lo estamos haciendo muchas veces los golpes no salen inmediatamente sí como a los como a los tres ya dices ay que bonito moretón ya sabes no sabes ay pero no 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 ya estaba loca no le voy a echar la culpa al programa oye mi gaby el amor como va muy bien muy feliz muy para allá está mi hombre por allá muy feliz este ya vamos por seis años entonces pues muy tranquilos ahora sí de mucha paz ahora sí de mucha paz mucha tranquilidad en muchos momentos bonitos en muchos momentos bonitos en muchos momentos bonitos mucho amor la verdad como es algo que nada más pero porque no es fácil y ya venías de una experiencia donde sé o no creo que no querías ya no yo creo que ya lo que es la edad cuando encuentras un amor así ya no tan joven ya cuando eres más maduro has pasado como dices muchas experiencias entonces pues ya sabes que quieres ya sabes que no ya sabes que tipo de conflictos o sea como que batallas para pelear y cuáles no te casarías de nada ya para qué ya para qué es que dicen que no hay que tomar por el vestido no ah la fiesta exacto vestido y la fiesta el diamante la gema jajajaja